Esta es la entrevista del día. Para el próximo sábado, 17 de septiembre, se estará desarrollando en Calamuchita lo que lleva por nombre precisamente la primera Trans Calamuchita. Es decir, esta carrera de bicicleta, cien millas, en parejas, todo un desafío, por supuesto, para aquellos que han decidido formar parte de esta primera edición. Y quién impulsa, quién organiza, quién está planificando y también ultimando todos los detalles, es Ángel Rojo, con quien tenemos el gusto de conversar en la mañana de hoy. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, Noelia. Buenos días a todos. Muy bien, gracias. Bárbaro. Bueno, esto decíamos lo de los detalles, porque están recorriendo precisamente el circuito en este momento, con quienes hacen toda la parte logística o de seguridad, que es importante para el desarrollo de la carrera. Sí, sí, sí. Precisamente en este momento estamos en la bajada de San Agustín Villa Javier Grano, después de Guarda Ganado, con la camioneta de Guardia Infrontería, que la policía de la provincia de Córdoba va a brindar el servicio de apertura de camino, digamos, y después irán los vehículos de seguridad, todas las motos de la organización, la carrera en sí, y vehículos de cierre con todos los que lo asisten, y a su vez los asistentes de los participantes que van a ir detrás de toda la caravana. Ah, buenísimo. Más o menos, ¿qué cantidad de gente es la que refiere como esto, no? El detrás de escena, si se quiere, toda esta logística para tremenda carrera, ¿no? Por la cantidad de kilómetros y la cantidad de localidades que se van uniendo en el circuito. Sí, absolutamente. Y corredores son 53 parejas, y tenemos alrededor de 100 personas, 70, que van a estar trabajando en la logística y en la contención de estos 160 kilómetros. Claro. Contanos un poquito de la historia, de cómo surge este desafío que decíamos, y que se pueda realizar y concretar en un solo día esta distancia, ¿no? Y por primera vez aquí en nuestro valle. Sí, es la carrera, de hecho, va a ser la carrera más larga de la provincia de Córdoba, sin parar, non-stop. Hace 20 años se había hecho una trancada muchita, pero en dos días. Esta es la primera vez que se hace una carrera tan larga, y en un solo día, donde calculamos que los primeros deberían estar alrededor de las 6 horas, 6 horas y algo, y quizás el resto alrededor de 8 horas, 9, tienen hasta 12 horas para poder... Finalizarlo. ...y dar a Santa Rosa. Claro. El tema de que también es en pareja, esto es una modalidad que habitualmente se realiza así, y cómo es esta categorización, ¿no?, de acuerdo a las parejas. Sí, hay muchas carreras que son fechas mundiales, que están dentro del top 10 de las carreras importantes, que se corren en pareja, una modalidad que hace años que está instaurada, es mucho más llevadero, tienen que largar y llegar juntos, la contención es totalmente diferente, si se rompe algo se pueden auxiliar, se ayudan, está bueno. Las categorías es acorde a la sumatoria de las dos personas que corran. Por ejemplo, si corren dos chicos de 35 años, llegan a 70 años, se suman 70 años, sería categoría A. La categoría B a partir de los 71 hasta los 90, después los C de 91 a 120, y en el caso del que te habla con otro de mi misma edad, estaríamos en la categoría D, más o menos de 121 años. Claro, buenísimo. Así que va a ser totalmente heterogéneo y esas parejas van a ser sumamente diversas, ¿no? Y eso es también lo lindo y lo enriquecedor y lo desafiante en todo sentido. Sí, totalmente, porque inclusive tenemos las categorías que son en parejas hombres, las categorías en parejas damas, después las categorías mixtas, o sea, se dividen en varios ítems, y a su vez, y cada categoría, cada género, digamos, tiene cinco categorías, está bueno. Sí, realmente, sí. Bueno, de estas 53 parejas que me hacías mención, ¿de dónde es que provienen? Porque imagino también que tienen que tener como un training bastante, digamos, específico como para realizar este tipo de carreras, no es aquellos que se inician o que han tenido carreras más cortas o hay otro tipo, es como que se tienen que entrenar precisamente para esto. Sí, seguro. Esto es una elite, porque son atletas que ya vienen con altos rendimientos. Tenemos ocho parejas de Río Negro que ya están instalados en Calamuchita, conociendo el in situ, digamos. Tenemos parejas de Buenos Aires, de Mendoza, de Santa Fe, de la ciudad de Córdoba, tenemos gente del Valle de Calamuchita, son personas que están muy entrenadas. Y dentro de todos esos referentes nacionales que son de alta competición, tenemos campeones mundiales como Carolina Vanessa Maldonado, que es campeona mundial de XC en el año 2021 en Canadá. Tenemos campeones argentinos, inclusive tenemos campeones argentinos que son de los Reartes, son nuestros, de Calamuchita. Tenemos diferentes campeones y referentes del mountain bike a nivel país, muy muy importante, y bueno, que se van a dar cita por esta primera edición, que precisamente la idea es el próximo año hacerlo más fuerte, que quede ya sellada la fecha, como la Tranca de la Muchita es una carrera más dura, es la más larga de Córdoba, y está todo el país, y por qué no al resto, para participar. Claro, exacto. ¿Cómo va a ser el tema del circuito? Esto que decíamos que une a muchas de las localidades, obviamente, del Valle. ¿Dónde es que inicia? ¿Cómo es más o menos ese recorrido? ¿Y dónde finaliza? Se larga a las 7 y media de la mañana desde el remanso, desde el tren del remanso, en Santa Rosa de Calamuchita. Entran por el parador de la montaña, camino a San Agustín, por Soconcho. De San Agustín venimos a Villas General de Granos, por la bajada que estamos precisamente en este momento. De Villas General de Granos pasamos a Los Reartes, por el crucero. Ahí van a cruzar la ruta, bajamos por tierra, por la banquina, pero en un momento tomamos el asfalto desde el crucero hasta Los Reartes, hasta la Tetera. Ahí subimos camino a Villa Verna, pero a la altura de Loma del Tigre, bajamos al Triángulo Chico por el camino vecinal. Salimos en Intillaco, subimos hasta Atospampa, en Atospampa. Tomamos hacia la derecha, hacia el Puente Blanco, a Yacanto, y de Yacanto vamos hasta Santa Rosa, por Caraguasi. Y volvemos al Remanso y ahí estarían los 160 kilómetros. Perfecto. Bien, hacías mención, bueno, nombrabas de algunas de las personas de Calamuchita, ¿qué cantidad de parejas son las que participan de nuestra zona? Y también un poco de las edades o destacar algunos de ellos, ¿no? Y si son de varias localidades de nuestro valle. Sí, 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 tenemos de Los Reartes campeones argentinos, Christian Sparmer y Gina, su compañera. Sí. Tenemos aproximadamente 10 parejas de todo el valle y muchos referentes de Santa Rosa, chicos que pueden llegar a estar ahí en el pelotón importante, creemos. Pero bueno, como es una carrera tan, tan larga, tenemos gente de embalse muy buena. Con una carrera tan, tan larga decía que no se sabe hasta que no lleguemos al Remanso el sábado a la tarde. Exactamente. El tema de la premiación o qué se distingue, digamos, en el caso de estas carreras, ¿cómo es el tema dispuesto para ello? Hay una premiación importante hasta los cinco primeros de la general que lleguen y después por categoría, al llegar le damos una placa y una medalla finisher. Sí. Y después a la noche se hace la premiación en la Arena del Chey, en Santa Rosa de Calamuchita, que es una cena show y ahí la premiación es copa, trofeos, regalos varios, menciones, diplomas y un par de sorpresas que son regalos que los comerciantes nos han otorgado para darles precisamente a los que nos visitan. Claro. Perfecto. El tema de la elección de la fecha fue también una cuestión de organizar y de agenda y de otras carreras a nivel nacional y esto de que se pueda quedar efectivamente en septiembre para lo sucesivo. A partir de los dos años que tuvimos de pandemia se achicó mucho el calendario, digamos. Antes estaba una carrera diferenciada de otra, por lo menos de 20, 30 días y ahora es como que no quedaron fechas y esta fecha, bueno, estaba disponible, la tomamos nosotros. La idea es un sábado hacer de un fin de semana normal, hacer un fin de semana largo porque la gente tiene que viajar y porque después tienen que descansar para regresar a su lugar de origen y fundamentalmente es la época ideal porque se viene el cambio de temperaturas y de luz y todo eso. Sí, la idea es que se quede en septiembre. Sí, perfecto. Muy bien. Así que, bueno, no sé si algún detalle más. Claro, para aquellos que quieran ver, por ejemplo, seguirlos y demás, va a ser medio como difícil, al menos que se pongan en un punto estratégico, porque ¿cuál sería quizás el punto más lindo como para apreciar esta carrera? Yo lo invito a que vengan acá a la parte del guarda ganado de Villa General Verano porque es espectacular. Sí. Y después sí, se puede seguir esta carrera, pero respetando los vehículos de apertura y de cierre. Y si no que, bueno, disfruten del paso de los corredores porque va a ser emocionante y, insisto, es la carrera más larga de la provincia. Tenemos que adoptarla, mimarla, cuidarla y meterle pilas para que Calamuchita esté cada vez más fuerte con deportes alternativos, con cuidado de medio ambiente, con un montón de cosas que, la verdad, nos estamos dedicando. Muy bien. Ángel, felicitaciones. Bueno, que sea todo el éxito, por supuesto, para esta carrera y estaremos pendientes a posteriori a la semana entrante ya con el informe de cómo ha sido el resultado en sí de la carrera. Así que, bueno, todo lo mejor. Bueno, gracias, Noel. Les saludo a todos. Y, bueno, los invito a todos que van a estar alrededor del mediodía pasando por Belgrano y Los Realtes. Y, bueno, aprovechen y disfruten y aplaudan. Saludos. Nos vemos. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Así conversamos con Ángel Rojo, organizador de la Transcalamuchita, esta carrera de bicicleta, 100 millas en parejas, que se desarrollará precisamente el próximo sábado, 17 de septiembre, a partir de las 7 y 30. Y así lo decía, 53 parejas de diferentes puntos de nuestra Argentina quienes van a ser de la partida y que van a participar, decíamos, en esta primera edición. Esta fue la entrevista del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!